Estimado Rapet, te saludo con mucho gusto. Ay, perdón, perdón, es que... No, 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 me quedé muy mal después de ver ese baile de esa... El baile de la... De candidata. Ah, ya entendí. Ya entendí. A lo mejor los poblanos vieron el baile de la candidata y pues uno ve ya en el tope, mano. Bueno, exacto, eso es lo que pasó. O sea, ¿cómo vas a poder ver después de ese semejante bailecito tan espantoso? Oye, fíjate, a mí me sale así el baile, pero cuando traigo a Nadir al baño, así como que va a unos... O los de Pasito Urangainse también. Algo así. Qué feo. Oye, arrancamos por los cartones. Ya tenemos cartones internacionales. Ahí tienes varios personajes, ya los vi, a Enrique Alfaro. Aquí, Ernesto Cedillo Ponce León, a Rosario Rodríguez. Ya los viste. Ahí está, Osma, como de broso, Enrique Alfaro. Oye, hay varios. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Octavio Europeza, Manlio Fabio de un Beltrón, varios, Andrés Manuel. Oye, están buenos. A todos les toca. Sí. Y bueno, más adelante les voy a decir ahora a quién dibujaste. Pero arrancamos con los internacionales. Sí, señor. Tenemos unos magníficos cartones internacionales gracias a la venia de Cartooning for Peace, The Sounds Pull Effect y Cartoon Movement. Ah, a ver. Mira, esta es una maravilla del caricaturista de España, Ant, el racismo en el fútbol. Oye, qué bueno, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vaya, eso es lo que me gusta de estos cartones. Del maestro Darío. Es un cartón ya muy famoso y lo quiero volver a poner porque es una belleza, la estatua de la libertad, que de libertad no tiene nada en esa epidemia de armas en Estados Unidos. Y se fue tibio, se fue tibio, dicen Biden, con estas propuestas. Sí, este cartón es de Zapiro, de Sudáfrica, y es respecto al aniversario de la masacre de Ruanda, ¿te acuerdas? Y mira lo que está pasando en Darfur. Ay, Dios. Sí, la cosa sigue igual o peor, hermano, pero bueno. Y el que sigue es de, se llama Tensiones entre Irán y Estados Unidos, y mira lo que está pasando en su propio canal. Es del caricaturista Emad Jajaj. Oye, qué buen cartón, ¿eh? Exacto. Las negociaciones están totalmente obstaculizadas. Y este es el caricaturista Sal Cartoons, se llama Avión de la Paz. Este cuate es de un lugar que se llama Montenegro, que está ahí por Croacia. Es un país que yo no conocía. Un país chiquitito, con la balkanización, pues nació este país de la antigua Yugoslavia. Exactamente, mira. Ya ves. Era Serbia y Montenegro. Y luego todavía se separó. Es ahora Serbia y ahora es Montenegro. Exactamente, pues de ahí es este monero. Y vamos a los nacionales, a los de casa. Vamos a ver a los de casa. A ver quiénes están. Seguramente un tal Rapé, pero a ver, se aparece. Ah, mira. No, mira nada más de quién es. A ver, cuéntame tú. No, este. A ver, no, yo ni, no, ni en Villafuerte. Aquí está quién es. Make our backyards great again, dice. Lejos de Dios. Ahí está. Nuevas caras en los cartones de casa. Sí, señor. Este es un tal monero. Dije, dije 3M1860. No, hombre. Quise decir N-CH-CH-V-5. Ahí nomás hay que leer las letras chiquitas. Sí, señor. Ahí está el señor, el actorazo del delincuente. Tenemos una epidemia, dice Biden, desde la pistolita del Terminators Unidos. No, y de la Asociación Nacional del Rifle. Sí, mano, esto está, pero es la historia de nunca acabar. Esto no va a acabar. Y vamos con el que sigue, el maestro Jabás. Mira nada más los pulmones de nuestro país con estos incendios. Me parece fantástico este trabajo. Sí, está muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. No lo había visto nunca. Y este es el maestro Monsi. Israel Vallarta, 15 años preso sin recibir sentencia. Y pues ahí se ve un maniquí, ¿no? Muy famosillo. Ahí está. Ahí está un maniquí. Ahí nomás. Y ya, seguimos entonces con lo que sigue, que es lo que la gente está esperando, que es nada más y nada menos que... El cartón, el esplumado. A ver, dános una pista. A ver, mira, es una pista. Es una señora que le gusta, parece que tiene, le gusta mucho su peinado. Ella dice esa clase de frases que deberían ser condenables de... Aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Ah, ya. Es candidata panista. Ya, 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 ya lo tengo, ya lo tengo estimado. Bueno, nos preparaste obviamente el proceso creativo porque de verdad esta sección me gusta mucho porque cuando veíamos... Yo desde niño que veía a los monos en el periódico, decía, ¿cómo le harán? ¿Cómo le harán? Bueno, pues ya nos enteramos gracias a los esplomos. Rapé, es todo tuya la pantalla. Nosotros vamos a la pausa comercial y regresamos con deportes y con espectáculos y tendencias. Pero mientras, todo tuyo, Milenio XIX, estimado. Muchísimas gracias, mi querido Sergio, a toda la staff, a todo el equipo de Milenio XIX. Señores y señores, desde mi estudio hasta sus casas, el desplomado de la semana. Hoy es desplomada. Cuídense mucho, ya lo saben. 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 Gracias por ver el video.